Voy a investigar esta cosa porque no tengo prisa y sé probablemente hoy que pensaba hacer esto, no lo vaya a hacer. Lo más probable es que lo que va a pasar es que vaya, ya terminaré Asia, eso es una buena idea porque me va a conseguir dar más datos y dar más dinero a fin de mes. Lo que pasa es que estos contactos los necesito. Digo, si se lía a parda necesito ir a algún sitio, pero es que cuando haga esta misión me va a bajar tres. Merece la pena. Vamos a establecer contacto. 30 datos, a por ellos. Qué más da. Lo que pasa, no me va a dar tiempo a completar esto seguro. Lo que va a pasar es que van a aparecer las misiones de evento oscuro. Esto tiene que aparecer ya. Y ahora mismo están respuesta rápida. Menos mal que la misión anterior no se activa respuesta rápida. Y protección de aleación. Que esto sí, pero puedo penetrar ya armaduras razonablemente bien. O esto puede pasar. Espero que esto sea verdad. Espero que estas horripilantes imágenes sean lo peor que encontremos hoy. Nos están masacrando, doctor. ¿Qué puede haber peor? Estamos a punto de averiguarlo. He conectado la cámara de sombras al ordenador de la nave. Desde nuestro regreso no ha parado de analizar el material que recuperamos y de catalogar secuencias. Secuencias genéticas. Combinaciones casi infinitas. Pero todas contienen marcadores genéticos similares. Marcadores humanos. Debe de haber miles de ellos. Decenas de miles. Y el procedimiento dista mucho de haber terminado. Por eso necesitamos que el ordenador de la nave averigüe de dónde proceden. Para ello debe cruzarlos con los datos que hemos logrado piratear de la red de AdMent. Es un expediente de admisión a una de las clínicas genéticas. ¿Avatar? ¿Qué contiene exactamente ese clasco? Ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Doctor. Hemos encontrado a los civiles desaparecidos. Eso es imposible. Las clínicas genéticas. Millones de personas se buscan de ayuda. Examinadas y seleccionadas. Los candidatos a todos eran enviados a ese horrible lugar para ser procesados y convertidos en el material que poseemos. Pero... ¿Por qué hacer eso? Ahora mismo ni siquiera vislumbro una explicación. No hay ninguna investigación capaz de garantizar... Es un genocidio, doctor. Y estas personas van directas hacia él. Puede que no sepamos lo que están haciendo con esta cosa, pero creo que puedo averiguar su destino. Lo tengo. Es un complejo de producción de alta seguridad. Con defensas estándar. Entonces sugiero que les hagamos una visita, comandante. De acuerdo. La información que consigamos podría ser fundamental para frustrar los planes alienígenas. Bien. Nuevo objetivo añadido. Hemos hecho lo del frasco. Hay tantos agujeros de guión en esa escena de antes que no sé por dónde empezar. Primero. ¿Ninguno de los de la rebelión se les había ocurrido pensar que lo de los centros de mejoras genéticas iban a ser algo malvado al final? A nadie. Eso es imposible que eso sea la gente que ha ido a las cestas de mejoras genéticas. Segundo. La gente que va a la de las mejoras genéticas... Bueno, lo primero. Nadie se le había ocurrido que estaban... La gente que estaba encerrada en las cápsulas las estaban matando o por lo menos sacándoles recursos de alguna forma. Chupándoles el alma o alguna gilipollez similar. La gente que estaba en contenedores verdes que se veía que era gente. Se veía que era gente. Y de ahí es donde hemos sacado el frasco mágico. Literalmente Soylent Green. Hemos conseguido un frasco de Soylent Green. Lo tercero. Nadie. Toda la gente que va a las clínicas genéticas desaparece. A nadie le ha parecido extraño. A la población me refiero. Nadie le ha parecido un poco raro. Oye, ¿te acuerdas de... ¿Te acuerdas de María que fue el otro día a la clínica genética para que le pusieran los ojos nuevos o yo que sé? Alguna tontería genética. ¿Tú la has vuelto a ver? No, qué raro. ¿Dónde estará? Y esto lo llevan haciendo cuánto tiempo. Es... Es como ha desaparecido no sé cuánta gente. Están decenas de miles de personas. Y nadie ha sospechado nada. No hay por lo menos regomello ahí en la población. Decir... ¿Eh? Algo raro pasa con esto. A lo mejor no voy a ir como los tontos el día de lanzamiento de un nuevo iPhone a la cola para ponerme ahí a que me mejoren genéticamente. Es todo un poco extraño. Pero... No sé ya qué más. Es... Sí, aceptar. Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. Pero igualmente... Han desaparecido decenas de miles de personas. Lo han dicho. Bueno, no. Eso también. Decenas de miles de códigos genéticos. Pero son personas. Cada código genético una persona. Y, por cierto, tenemos otro nuevo proyecto Sombra que es el Cerebro del Códice. Así que no veo por qué no lo voy a hacer tan bien. Al fin y al cabo, los proyectos que estoy haciendo ahora mismo no son súper interesantes. Pero... No se le habían ocurrido que en el centro ese con personas ahí... El frasco que habíamos extraído tendría algo que ver con las personas secuestradas. Es como... Oh, no. Imposible que lleven a todas estas personas secuestradas. Las conviertan en esto. ¿De verdad te parece imposible? A mí no. No me va a sorprender nada en absoluto. Pero bueno. Dos días tenemos que esperar. Y puede que... De hecho, a lo mejor menos. Ya será un día por ahí. Oye, habrá nueva gente para reclutar, ¿no? Harrison Ford. Knuckles. Robert De Niro. No sé si estaba ya. Hay demasiada gente. Ya no sé cuáles eran viejos y cuáles eran nuevos, honestamente. Pero bueno. Eh. Carl Russell. Como sea. ¿No ponen más tram? ¿De qué estáis? No sé. Y también... No sé qué otra frase habían dicho. Y también era como... Que cerca está. Qué útil. Qué cosas. Qué suerte. No, no voy a ir a la misión todavía. Pero gracias por decírmelo. Andromedón. Mutón. Enemigo desconocido. CM pesado. Soldado de élite. Arconte. Todo. Salvo serpientes. Enemigo desconocido. Enemigo desconocido. Enemigo desconocido número 3. Si contamos como primer enemigo desconocido, el Andromedón. No. Uff. 14 enemigos. Va a ser chunga. Pero lo importante es que está aquí. Esto no ocurre nunca. Generalmente te sale la misión a tomar por culo. Hay 100.000 vueltas al mundo. Igualmente prefiero el camp Hacer esto primero No tengo prisa Y segundo, esta misión que podemos ver a ver que hay Oficial de élite, soldado de élite Portador de escudo de élite, andromedón, mutón, sectoide El peor enemigo aquí es un andromedón Esta va a ser la siguiente misión Y luego esta Y las puedo hacer las dos a la vez Estas dos misiones, las dos Bajan proyecto avatar Así que A lo mejor hoy no, pero el próximo día Hago las dos seguidas Primero voy a ver si puedo completar el continente Seguramente misión de Después haré la misión de respuesta Ah, te estaba entrenando, es verdad Bien por ti ¿Qué anus rives? Continua el entrenamiento, no paras Por fin Grieta del vacío No puedes ser siónico si no puedes hacer agujeros Ahí en el espacio-tiempo Es la grieta del vacío Esto es lo del primer Es lo del primer XCOM Esto está cheto Cheto, muy cheto Infinitamente cheto Es el círculo este que revienta una cosa Que no es ni medio normal Ahora que anus rives será útil Y me dejan ir a visitar Nuevas zonas ¿Te lo puedes creer? Haré las dos seguidas Bueno, a lo mejor seguidas, seguidas Ya veremos que la gente Tiende a Sufrir heridas Por lo menos Bien Las habilidades ocultas están muy chetas algunas Lo que pasa es que como está medio bugueado esa habitación es una mierda Bla, bla, bla Suministros Gracias por vuestros suministros Red de espionaje Las recompensas de datos aumentan en 25% Pensaba que era 50 Bueno, 25 es algo Pero podía ser más Bien, hemos completado Asia Y hemos completado Europa, eh ¿Qué era Europa? Cada laboratorio reduce el tiempo de investigación No es muy buena ventaja Bien, 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 bien No tan bien Porque honestamente Me gustaría hacer una misión de evento oscuro antes que nada Antes que ir hacia la misión importante O en todo caso Esperar a ver si vuelven a investigar el proyecto Avatar Y ya les pego Les pego donde más les duele En las fábricas Pero esta misión va a ser fácil Probablemente aparte de esto Hay alguna El Andromedón es un cabrón Eso no cambia Hay alguna torreta a lo mejor A la parte de queso Pero voy a perder un poco de tiempo Quiero hacer una misión de respuesta En todo caso Para quitarme de en medio Algunas de las posibles Eventos oscuros Y que me den algo Oh, o tal vez esto Comandante Estamos haciendo progresos A la hora de recomponer esta cosa Pero no ha sido agradable Nuestros soldados deshabilitaron esta unidad En el campo de batalla Lo que oímos es consecuencia De los impulsos eléctricos Se lo aseguro Es incapaz de sentir dolor alguno Tiene pinta Voy a confiar en lo que dice, doctor Le estoy enviando una nueva secuencia Estos son coordenadas Ordenadas de regreso Tenemos un punto de origen Bueno, parte de uno Hay algo más Algo por debajo Un momento La unidad trata de impedir Futuros accesos No está haciendo solo eso Estoy perdiendo los datos Que ya desciframos Ya casi está Solo un ajuste más Olvide los datos Está accediendo a la fuente de energía Anula la seguridad Y aumenta los niveles de energía Taigan, corte la conexión Ya está Imagino que es algún protocolo de seguridad El códice debe de haber sobrecargado a Drede la interfaz Para impedir nuevos robos de información Sigo pensando que iba un paso por delante Es una cantidad de datos enorme Sí Calculo que tardaremos algún tiempo en descifrarlos Será mejor empezar No creo que tengamos otra oportunidad de repetir eso Llevaré a cabo los preparativos e investigaciones necesarios Con su visto bueno Claro está, comandante También sugiero que investiguemos esas coordenadas Eso sí puedo reconstruir los datos perdidos en la transferencia Espero que mereciera la pena Bien Ahora tenemos que descifrar los datos de la cosa Esa Comandante parece que tenemos una gran tarea por delante Sobre el terreno El códice aparece como una forma anómala en un estado constante de fluctuación Presente únicamente en nuestro mundo durante milisegundos cada vez No obstante parece que no era inmune a los efectos del armamento convencional Ya que se disipó dejando atrás este objeto Bien Sigamos Ah sí, espera un momento Esto no lo puedo hacer aún Primero nos hemos cargado la cosa esa El tubo mágico Nosotros esfuerzos por indagar los datos del cerebro del códice Nos suministramos la secuencia de coordenadas Aún no tenemos el fragmento del códice Bla 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 Hay que hacer una cosa más antes de poder hacer esto Una o dos Pongamos que una Pero aún no lo podemos hacer Ahora la cama de sombra está hecha polvo Y no puedo hacer nada con ella Por lo menos siga analizando las partidas Lo cual sea una guarrada Si no Hemos fijado las coordenadas que extrajeron Shen y Taigan del códice, comandante Pero tendremos que establecer contacto con la célula de resistencia local Antes de investigar el lugar ¡Ah, no! Aceptar Estoy pendiente de todas nuestras operaciones, comandante Estamos esperando sus órdenes Vale No es... Ya han analizado los datos que me han conseguido Han sido rápidos Bien Oh, América No está mal Solo tengo que hacer dos Tal vez tres contactos Tal vez uno Maravilloso Ojalá no hubiera hecho esto Pero Hemos pasado De no tener ningún objetivo A tener dos En la misma parte En el mismo live stream De no tener nada que hacer A tener dos objetivos Esto ya lo explicaré más tarde Por ahora ¿Podemos hacer una misión normal? Que no nos juguemos el destino del mundo ¿No? Pantalla azul por lo menos me viene bien Granada PEM O EMP En inglés Pero bueno Pulso electromagnético Y balas de pantalla azul Lo cual es totalmente surrealista Llegamos a un terreno de la ciencia ficción Que creo que a nadie más Se le había ocurrido nunca Balas que te dan pantallazos azules Y... Por lo demás Está en desarrollo La pregunta ¿Me habéis dado una demuestra? Eh... No Ingeniería Tengo una granada de esas Aquí no se ve Ya lo descubriremos Blah, 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 blah Dame le acciones Porque sí Gracias a Dios Una partida normal, por favor Y podemos ver Que gente hay Andromedon Me encanta Arconte Andromedon Por supuesto A ver... Oh, por cierto Los códices Los... Uuuu Nos teletransportamos Y todo eso Simon Pegg Aparecen en las misiones normales A partir de que le he metido La cosa de meter Al tío de meter cosas Ahora aparecen códices Porque sí En las partidas normales Y he dicho códices En plural ¿Qué? Quiero contrarrestar Y por cierto Un científico Un ingeniero Y los... ¡Datos! Me gustan los datos Pero es la peor ventaja Es la peor cosa Que contrarrestar Ah, no he leído La descripción Es verdad De hecho no sé Dónde están las balas Las he perdido de vista Ahora lo miraré Aumenta el coste De los reclutas 100% Durante un mes Esta Esta es la tontería Más grande Que hacer Me gustan esos datos Pero es el peor Evento oscuro De contrarrestar Reluzo los suministros De la próxima entrega De recursos En un 50% Esto es dinero Esto son ciento y pico De dinero Probablemente un poco más Porque acabo de completar El continente Esto es dinero Esto es mi querido dinero El ingeniero No necesito para nada Ya no necesito Más ingenieros Se acabó la época De necesitar ingenieros Literalmente No tienen utilidad Científico Cada vez me hacen menos falta Pero aún me hacen falta Y es El tiempo para completar Las misiones En las que estás oculto Se reduce Esta es Buena Pero Las misiones importantes Que están apareciendo No van a ser De tener tiempo De ocultación De tener tiempo Para llegar a un sitio Sabéis a lo que me refiero ¿Verdad? Cuando empiezas oculto Entonces la duda está Entre Asia y África Datos O científico Contrarrestar Una cosa útil O contrarrestar Una tontería De hecho Entre las tres Honestamente Porque Los suministros de resistencia Es probablemente La que me fastidia más No, seguramente La que me fastidia más Es la de Asia Porque esto No quiero que ocurra Y es de algún mod Tocahuevos Andromedón y víboras Me encanta esa combinación No tengo malos recuerdos Con ella ¿Y qué tenemos por aquí? Andromedón Soldados Lanceros Y oficiales de élite Literalmente Andromedones Y soldados normalitos Pero códice También hay códice aquí Porque por qué no va a haber códice Esto me mata Científico O datos Los datos Las podemos lamer Y puede que alguna misión De después Me dé datos Pero He ido muy falto De datos últimamente Pero vamos a por el científico Vamos para allá Víboras Tocan los huevos Las víboras Con andromedones Juntos Me desactivan A un soldado Que no tiene que estar Desactivado Cuando hay una víbora Cuando hay un andromedón Quiero decir Y puede que haya más de uno ¿A quién tenemos? Que Anurri Sigue siendo una falta de respeto Que te pongas delante siempre No te voy a mentir Pero bueno ¿Qué objetos tenemos? Nada más Tú, fuera Ah, está debilitado A lo mejor Morgan Freeman Puede Mejorar la voluntad Por fin de una vez Y Y disfrutar más En las batallas Y eso Siempre vigilante Tengo que recordarla Madre mía Cuántas cosas sionicas Aún no tienes ruptura ¿Verdad? Eso es una lástima Tengo alguna Soldado más Que me merezca la pena subir Como por ejemplo Otro francotirador O otro especialista O otro granadero ¿Qué tengo? Granadero Francotirador Dos asaltos Son dos asaltos Realmente necesarios Son dos asaltos Keanu Reeves Lo podría hacer de líder Pero primero que complete Sus entrenamientos de Jedi Hasta entonces nada Así que probablemente No utilice a Keanu Reeves En esta misión Debería subir a alguna Otra clase Probablemente la cosa Está entre Granadero Y francotirador Con pistolas Pero si me dan a elegir La respuesta al 100% De las veces Va a ser granadero O hacker Quiero decir Francotirador No Granadero o hacker Está la cosa ahí A Neo lo llevaré Cuando tenga Lo de la cosa esta Balas azules Lo sé Estamos en ello Esperar Balas azules ¿Quién quiere balas azules? Esto ya no hace falta Por cierto Esto ya lo podemos Tirar a la mierda No me las han dado No me han dado Las balas Hay que crearlas O construirlas O no Ni de coña Porque cuestan Demasiado dinero Que no tengo Así que ya hemos Terminado por esa parte No tenemos balas azules No tenemos Granadas azules Voy a dejar Todo disponible Por si acaso No va a ser Que me falte algo Por dejar disponible Por ahí Balas trazadoras Bien ¿A quién Le vienen bien Las balas trazadoras? A ti Honestamente A nadie más Si las tienes Para construir ¿Tengo dinero? Nope Y aquí en las granadas No están las PM Definitivamente Da el otro slot Que se buguea Sí Seguramente Uuuu Balas trazadoras Uuuu Trazadoras O sea Pantalla azul Balas Uuuu Mira cuántas balas Y cuántas granadas Uuuu Neo aún no tiene Lo del vacío Lo va a aprender Pero aún no lo tiene Así que Que le den Uuuu Mira este también Tiene balas Todas las balas Aunque Honestamente El conector craneal Es matar de una Y puedo chupar La información A la gente Uff Pero hay una cosa Que me van a pedir Hacer Que no pienso hacer Así que Por ahora Tal y como estoy Voy No voy a poner El conector craneal No tiene ya ahora El vacío Que no la tiene Te digo yo que no Si no me ha salido El El Este De que lo ha terminado ¿Tú ves aquí Algún icono Que sea una cosa De esas dando vueltas? No Esto no es Que esto es escisión Que esto es una mierda Que no la tiene Copón Que me he fijado Y además Quiero reventar cosas Cojones Que hay un andromedón El andromedón Quiere que le reventemos cosas Lo está deseando Y aquí no Pirateo una estación de trabajo Aquí no hay que evitar Que se revienten cosas Así que el andromedón Va a pagar Por todas las que me ha hecho Y no puedo ponerme nada más Así que ¿Por qué no? Es que es tentador El conector craneal Espera Ahora Ya está Maravilloso Hecho Fantástico Ahora sí Ahora está todo bien pensado Aunque otro hacker No me vendría mal La estrategia De dos pirate De dos tíos Para piratear Y dos tíos Con lanzagranadas Me gusta Pero es que estoy acostumbrado A no utilizar tíos Con poderes mentales El tío con poderes mentales Me ha fastidiado Toda la estrategia Usualmente jugaba Dos granaderos Dos hackers Francotirador Un hacker de la resistencia Dejó expuesto Un terminal conectado A la red de Adven Tras acceder a él A través de una de sus instalaciones De la zona Y tío con escopeta Sería posible Recuperar datos críticos Para la última operación De los alienígenas Y detener sus progresos Pero hay que ser rápidos Adven Ya está trabajando Para cerrar la conexión Elimínen a todas las fuerzas Enemigas de la zona Asegúrenla Y recuperen esos datos Un soldado va a ver Pánico Uuuu Cuidado Que malda Si ya tenemos Si le entra el pánico A Morgan Freeman En la anterior Ya no Ya no hay dioses Ya no hay respeto Puede pasar cualquier cosa Es El mundo al revés Es una locura No te puedes fiar de nadie Y la cámara Ahora cambia Y hay que entrenar A más granaderos Y probablemente A Murdoch También Torreta Esta partida Ya la he vivido Oh estoy oculto Y tenemos 7 turnos En conexión de red En serie Va a ser bueno Hablemos de posiciones Para hacer el camper Ahí está Ahí está Ahí está Johnny Wow Está pidiendo una granada Que no se lo puede De creer Eso supone Que los veo A través de vista De equipo Lo cual es mentira Porque es la única Que No me fío de ti Que sepas que no me fío de ti La gente debería tener Extra de armadura Lo cual Creo que sí Porque tenía 4 De armadura ¿Verdad? Del otro Aquí no me han visto Me parece un buen sitio Para acampar Y Morgan Freeman Se la juega un poco más Y va hasta La cosa ardiendo No sé la mejor idea Pero MA Todos juntitos Y después Granadas Granadas a montones Guardia Siempre vigilante Es verdad Nunca me acuerdo Que tienes esa ventaja Pero estando oculto No te vale para nada ¿Quién quiere granadas? Vosotros Mierda No llego Ahí Si solo llegara La pregunta es ¿Hasta dónde Nos podemos mover? Sin que me vean Uy Espera Hay algún pixel He visto el pixel Ahora no puedes hacer nada Porque tú Vas a caer al suelo Ya lo creo Que vas a caer al suelo Y esos dos No se mueven del sitio Lo cual también me interesa Porque hay una hija de perra Y un arconte de esos No es una muy buena combinación Para luchar contra ellos Tío De verdad ¿Por qué cojones El andromedon No quiere ser grenadeado? Todo el mundo Quiere ser grenadeado ¿Eh? Hay un pixel Lo he visto Ahí está Lo sé Estoy comprobando Que puedo Primero quiero saber Si puedo Y la pregunta del millón Va a ser ¿Se caerá el puente? Porque ojalá Lo que sí que vamos a hacer Pero sin dudarlo Porque sé que ese movimiento Lo puedo hacer Así que esperarse Para luego Es tontería ¿Quién quiere un cono? Vosotros queréis un cono Todo el mundo Quiere un cono Ahora ¿A quién voy a poner en guardia? Realmente A ti no A ti sí ¿Dónde? Es la pregunta No pueden verte Que lo sepas Si te ven Has perdido Esperemos que aquí Maravilloso Porcentajes A quién le importa A quién le importa Y maravilloso En guardia Tengo lluvia de balas Que no pienso utilizar Tengo a Morgan Freeman Que no le van a descubrir Así que todavía No voy a ver Qué hago con él Macho Man Lo mismo MA MA No lo puedo dejar en guardia ¿Por qué? Porque hay otra granada Que le pienso tirar Al mamarracho ese Y va a ser la de MA Pero primero Hagamos las cosas De hacer Píxel Yo te invoco Vamos a ver qué pasa Ah, y ahí están Los datos Que hay que hackear Y definitivamente No destruir Han pasado Bastantes cosas Eh, esa serpiente No la había visto antes Cono Tengo un cono Estoy en casa No dispares A través del Dispara donde te apetezca ¿Cómo? ¿Qué? Ah Atraves al suelo Eso no vale Andromedon Andromedon y Arconte A la vez es una mala combinación Dios Qué hostia Mamá Fuuu Estás prácticamente ya Medio muerto Porque no te queda media vida Que sé cómo funciona Tu rollo Solamente Le has disparado A dos Perdona que me sienta Un poco ofendido Pero te has cagado En mi padre Así un poco Serpiente Tíos que pueden Stunear a la gente No es ideal ¿Quién quiere Otra granada? Solo tengo dos Así que sea mejor Aprovecharlas ¿Qué prefiero? Cabrear al Andromedon Para que se vuelva Una especie de Zombie asesino O matar a esto No, no, no Este es el mejor movimiento El Arconte es un desgraciado Pero hay un pixel En el que me cargo A estos tres Mamarrachos Así que Matar mamarrachos Siempre va a ser mejor La serpiente Va a sobrevivir La muy cabrona Y el Arconte Es que es un desgraciado Pero no tanto como este Mira la serpiente Qué huevos tiene Ojalá hubiera hecho crítico Me voy a venir muy bien Bien Y ahora Tengo dos Más Que están Ocultos Con dos personas Puedo matar A tres enemigos Las matemáticas No me salen Así que lamentándolo mucho Pero hay un Andromedon En juego Valiza de imitación Me van a descubrir Pero bueno Es que es un Arconte Y un Andromedon No me gusta Esa combinación Me ven a uno Pero Y es lo importante Morgan Freeman Sigue escondido Podría disparar con él Podría Puede que matara Alguien incluso La víbora Puede matar a la víbora Es tontería El Arconte El Arconte Ni siquiera se moriría A lo mejor si me acerco A él Le puedo hacer crítico Pero lo más probable Es que no Voy a seguir escondido Vamos a ver ¿Qué es lo peor ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Que el Andromedon Mate de una A la proyección Y solamente dos de ellos Me ataquen Puede que esta agarre Pero es en el turno Enemigo Si veo Algún otro grupo De enemigos No me importa Voy a seguir oculto Voy a esconderme Como las ratas A ver que me encuentro Por ahí Y lo dejaré en guardia Por si me descubren Va a poner perdido Todo de ácido Lo sé No es ideal Pero bueno Ay No había contado Con ese tonto Me gustaría Que eso siquiera Viva un poco más De tiempo Para ver Si puede intentar Agarrar la víbora A eso Que eso siempre falla Es un Esta de macho man Bien Uno de los que más vida Quitan Está perdiendo el turno Lo malo es que Adiós A eso Puede haber agarre Y Andromedon Tocando los huevos Adiós clon Se acabó la fiesta La serpiente Podría haber intentado Agarrar al clon Lo cual falla siempre Y ahora Sin embargo Va a hacer esto Agarrar al no clon Puto veneno Hija puta Con uno de vida Ah Que te has descubierto Que todavía podías atacar Y a la serpiente Que se ha movido Ahí dentro del área Se ha movido Dos veces Y ha puesto Una posición imposible Aquí en Jonun La ha rodeado Del ácido Y encima Está envenenado Cuanto pánico Cuanto pánico Cuanto pánico 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 Increíble Literalmente increíble Si hay algo que no me esperaba Era eso Que la gente no se volviera loca Vamos a morir todos Estáis muy juntitos Y eso me gusta Cinco o seis de vida Hagamos cuentas Merece la pena Cuatro de vida El tonto ese Eso es una granada Uh Ascenso Bien por ti Tú Estás en un sitio Muy malo Y tú Si que estás En un sitio Muy malo Ya me dirás Cómo salgo De aquí Ya está envenenado Y encima Le afectará el ácido Manda huevos Pero este sigue oculto Lo cual ya no me vale para nada Y aún pueden entrar en pánico Aún pueden Definitivamente Entrar en pánico Esto es mucho ¿No? ¿Tú explotabas? No, creo que no 93% merece la pena Quedarse en el veneno No merece la pena Eso es lo que sí Que no merece la pena Así que Aunque tengamos Cero de cobertura Te disparo con la pistolita Pero no me puedo quedar Dentro del ácido Del veneno Quiero decir Pero sí que está Entrada la suerte Suficiente Me encanta 57% Mentira ¿Era 100? Sea como fuere Tengo lluvia de balas Lo cual es daño garantizado Lo cual me gusta Gasta toda mi munición Pensaba que te había puesto Munición mejorada Pero no Tengo que ponerte cargadores Más grandes Te van a hacer falta Pero Disfruta De la quemadura de ácido ¿Alguien quiere entrar En pánico por ello? No Ya recargarás Esto merece siempre la pena Es una buena habilidad Es una muy buena habilidad Una granada Una granada Que no gasto Y luego recargas Bien ¿Quién más quiere salir Del puto veneno? Porque por favor Que ahí No Estáis Nada Bien No hay ninguna cobertura Mejor Y ahora sigamos Infiltrándonos Porque por aquí Va a haber más gente Y nadie ha entrado En pánico Todavía Ah robot Hay que intentar Hackear eso Es normal Que extraño Que no sea súper pesado Eso si es súper pesado Pero no me han visto Mierda Digo Tienen una granada Muy buena Para tirarles Pero Justo lo que necesito Está ahí detrás Eso es un coche ¿No? Es un cuadro No tienes a nadie Que cure Si tengo a gente Que cure Pero solamente Puede curar A uno Oh dios Oh no La francotiradora Joder La francotiradora Tiene veneno Bueno No tengo No tengo prisa Estoy pensando Que tengo que ir Inmediatamente A la siguiente misión No hay por qué Ir inmediatamente Tengo un poco De tiempo Esta vez Estoy pensando Todavía que tenemos Límite de tiempo La gente se va a poder Recuperar Esos son heridas leves Por ahora en guardia No Pánico No Pánico Nadie pánico Val M.A. Que tú eres el que menos nivel tienes Me parece No pánico ¿Eh? Ah Entra en pánico Y Kim Jong-un Ha sido quemado Por ácido ¿Qué cojones Haces? ¿Te lo puedes creer? Recarga Por dios Ahora Hablemos De infiltración Uff Demasiados inocentes Que me pueden ver Este sitio sería ideal Necesito información Siempre puedo salir corriendo de ahí Que este tío corre mucho Ahí están No me gusta lo que veo No me gusta nada Lo que veo Por cierto A este lo mato de una Tal vez Aquí definitivamente No es mi francoteadora Sin embargo Sí Te vas a quedar aquí Siguiendo Estando oculto Pero joder Están todos los enemigos Al lado de lo que quiero No reventar Y hay muchas granadas Que podían ser tiradas En esa dirección Pero bueno Veamos si vemos algo No Bien Hasta ahí estoy seguro No me pasa nada Uff Hombre De ti estaba hablando Controlar al CRM O controlar la torreta de mierda Controlar al CRM siempre Zem Quiero decir Zem Si cuela Esto es bueno Porque me van a descubrir Pero me han ido por el Desconexión 100% Me gusta ese número Tomar el control 50% también No, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Eso Ahora van a saber Que estoy aquí Y no van a venir A por él Pero si hubiera coloque Esos dos No los veía Tío de escudo Salir Salir que os pueda tirar Granadas por lo menos Salir con un poco Más de interés Hola torreta Lo bueno es que a Morgan Freeman No lo ve nadie Y eso va a ser una sorpresa Porque algún tonto Correrá por aquí Si hago un escopetazo En la cara Hablemos de la gente Está demasiado lejos Para poder tirar Granadas A ver La torreta La podemos desactivar Casi ya ¿Verdad? Estoy demasiado lejos Para la torreta Vigilancia larga Y hay que recargar Un día de estos No tienes buenas coberturas No te voy a mentir Quédate en guardia Y pronto habrá que curar A la gente o algo Esto puede irse Un poco de control M.A. Por Dios Vuelve a la batalla No te quedes dos turnos En pánico No, 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 no Tú sí que no Pánico por veneno Qué madura de ácido También tengo que curar A este Es el que peor lo lleva Aunque se le ha pasado Me parece No No, 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 no No, 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 no Ellos no se han movido Interesante Pero quedan cuatro turnos Joder No quiero fallar La misión Tengo que hacerla También tengo que curar Pero voy a tener que ir Primero a por los refuerzos Pero es que lo que hay Por ahí dentro Es una fiesta A ti te voy a tener Que acercar para acá Porque tú tendrás Que llegar a hackear O si no tú Aún tengo un Morgan Freeman Infiltrado Esto tiene Alguna posibilidad De si se hubieran movido Estos mamarrachos Haber hackeado Con Morgan Freeman Pero ellos no se están moviendo Lo malo es que Morgan Freeman Está literalmente No se puede mover De aquí No puedo ir A ninguna parte Salvo que ya Deshace el infierno Y empiece a tener Que matar gente Por ahora No hagas nada No tengo el cono Un turno Aún Tengo a tres Soldados Para intentar Tengo a dos Para intentar Repeler A los A los apoyos Tendré que ponerme En vigilancia larga Porque seguramente Aunque esto está en medio Veré A los que vienen Por la izquierda Kim Jong-un No sé dónde mierdas Te voy a meter Ah No llego Aquí No veas A los de la derecha No los veas Gracias Y en guardia También Aunque Las posibilidades Van a ser pequeñas De atacarles Y en el siguiente turno La gente Ya no está en medio Debería dejar De hacer el imbécil Y salir del pánico Arriba Ah no Esta misión Se ha vuelto Más complica De repente Pero le disparemos Un poquito Por lo menos Franco Camper Dime que los ves Por Dios Necesito un sitio En altura También Eventualmente Mal Por supuesto Eso ha sido Una pérdida de tiempo Importante Se están comunicando Quítate el puto Pánico De verdad ¿Qué cojones? M.A. Gracias a Dios Porque estos Tienen una granada Que no pueden Con ella Lo malo Es el del escudo El del escudo Me jode Vale Hay que desatar El infierno Ya No puede esperar Más tiempo Tengo que pensar La mejor forma De acercarme A esto Porque estos Todavía no han reaccionado Pero hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis enemigos La mejor aproximación Porque ya se han movido Se supone Ya me han visto Es una granada Muy grande Eso no me cabe duda Pero no puedo Pasar por aquí Esto es un problema Pone B.A. Porque en inglés Es B.A. Barracus No sé por qué Aquí lo traducionan Como M.A. Lo malo es que No hay forma De no descubrir A Morgan Freeman Lo tengo puesto En la peor posición Hay una salida De aquí Una de las posibilidades Es abrir La verja Para poder llegar Más lejos Sin tener que correr Primero A lo mejor No me hace falta Vamos a extrapolar Si yo disparo recto Llego hasta Aquí Fantástico Hasta este cuadrado Entiendo Vale Hasta la altura De la señal Si te mueves Estúpidos barriles Corres demasiado poco Hasta aquí Son dos cuadrados Menos ¿Verdad? Lo cual es Hasta aquí El barril azul Espera Tal 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 Uh Esto es una mierda Esto no Hacer un agujero Aquí no me vale Para nada Bien La granada Está Fuera Como idea No me vale Hay que abrir Algún camino Para que este Pueda llegar mejor Y sería reventando El coche Probablemente ¿Quién puede Reventar el coche? Tú no Tú tampoco Estás muy lejos Tú No ¿Nadie? Es tú Sí que no Otra idea Es que Morgan Freeman Podría aparecer en escena Matar a uno E irse No se va a poder ir Muy lejos Lo cual es malo De repente Esta partida Es complicada Y abrir la verja Por aquí No me vale de nada Tal vez Esto es malgastar Una granada Pero vamos Criminalmente Solamente Para que este Pueda pasar A tirar una granada Pero es que Los dos enemigos De la izquierda Realmente me importan Los tres enemigos De la izquierda Me importan menos Me pueden joder Pero lo que hay ahí Es más Tocapelotas Hay tres turnos Hay tres turnos Sí Si pongo Morgan Freeman Ahí Morgan Freeman Muere Tenemos un cono El cono Puede ver a todos Estos Puede matar a todos Estos No Tengo dos estúpidas Balas Eso es malo 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 Si la baldosa Con estrella Miente Si no veo El objetivo La baldosa Con estrella Miente Y aún así Hacer eso No termina La misión Tenemos tres turnos Hay que pensar Tres turnos Primer turno Tú Disparas A estos dos Payum Payum Cinco o seis No muere ninguno No hemos hecho nada Maravilloso Tú Tienes dos balas Eso es tentador Eso es Muy tentador Si estuviera en altura Todo sería mejor Pero esa torreta Que muriera Sería bueno Lo que pasa Es que me han visto Ahí Pero no realmente Porque no me han venido A atacar Hacker Te quedan dos turnos Para esto Joder No sé qué hacer Francotiradora Arriba No Bien Podría cargarme la torta En este turno Sacrificando el disparo Más fuerte Tienes doble toque Ciertamente Por cada Baja de cauce Si solo tengo dos balas Y tienen que ser muertes ¿Puedo matar a alguien? ¿No? Tal vez ¿Puedo matar a este? A este No lo puedo matar Me merece la pena Matar al pequeñín Puede Y después Dispara la torreta Con mis dos balas Y el siguiente turno Tenerla Inútil Salvo Salvo Que gaste la granada Pum pum Asegura las dos muertes Me devuelven el punto Recargo Eso sí que podría venirme bien Si funciona Eso podría ser La solución A mis problemas Y dejar una posición mejor Para Cono Y entonces ya Desatar el infierno Pero aún así No es asegurado Veamos a ver Y el tío del escudo No puede hacer nada Contra él por ahora Vamos a jugárnosla Hola Tenéis demasiadas coberturas No lo aprecio Aparte Demasiada vida Bien El mínimo daño posible Ningún crítico Buen trabajo Tú Puede Puede que tenga que ir contigo a por él Vale Tú cuando te muevas Tendrás cosas que hacer Ahora En serie Y puede que me arrepienta Si quieres disparar Te apetece Ahora de repente Tengo menos posibilidades De darle a este Y al otro No lo veo Ya me dirás Cómo te las has apañado Menos mal que me devuelven los puntos Ojo de lince Dispárale a eso Tomar por culo Puede que no haya sido Una idea espectacularmente buena Veamos 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 86 Aún así No es mala posibilidad Probemos Bien Ya un 86 Pienso que es un mal porcentaje Es lo que este juego produce Ahora Ponte en un sitio Donde veas a alguien ¿Puedo saber si veo a alguien? No Porque están súper lejos Y no hay forma de alejar más la cámara ¿Verías a alguien aquí? Nunca lo sabremos ¿Lo ves? No No ves a nadie Vista de pelotón Ves al de atrás Me vale Aquí 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 Ahí Estoy diciendo que mira Ahí a la esquina Justo ¿Dónde ves a la gente? Pues tengo que moverte Y luego recargar No son las mejores posiciones De todas formas Y si no recargo Aún así No los veo espectacularmente Aquí Y recarga Bien Vamos a ver Tú todavía no Tú ¿Podrías de alguna forma proteger? Casi ¿Matar al tío del escudo? Y si no ¿Puedes matar a ese? Yo creo que sí Lo flanqueamos Todo bien 73 contra 56 Pues está claro Veamos He podido matar Lo que más Por ahora Morgan Freeman King Jon Un King Jon Un No puede tirar la granada Aquí para empezar la fiesta Pero tampoco es recomendable ¿Puedo moverle? Sí Van a reaccionar los enemigos de la derecha Tal vez Podría moverlo otra vez Porque se va a quedar en guardia Automáticamente Lo que pasa es que si hago esto Van a venir Estoy seguro de que van a venir Prefiero que estén quietos Prefiero quedarme como estoy Aunque aún no los vea Y aunque no aproveche su habilidad innata ¿Mogra va a salir de estar escondido? Por ahora no Uh, sí que se están moviendo No os mováis Si no hace falta No saben qué hacer Eso me viene bien Salvo ese que sabe Hacer el imbécil Y esos dos Que no me fío de ellas De nada Hola ¿Te vas a duplicar? Rozado No me habrás roto el objetivo ¿Verdad cabrón? Se ha clonado Joder Te puedes ir un poco más lejos Es una putada Adiós armadura Hombre Has decidido entrar a la partida ¿También? ¿Quién quiere un cono? Conos Conos para todos No veo un pijo juego Cono para ti Cono para mí Cono para todos Aquí parece razonable Bien Hablemos de Granadas Y desvelar por fin A Morgan Freeman Que se darán cuenta De que estaba al lado suyo Todo este tiempo Una cosa No me fío No me fío No me fío ¿Cómo que solo ves a uno? Eh Creo que aquí Hmm Tengo que voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Malabares con esta granada Pero este va a ser el movimiento Por curiosidad 82% Me la suda Vamos a ver La torreta parece un poco más enterada De lo que pensaba Joder cámara No me jodas ¿A qué le doy? No lo sé Lo que pasa es que a lo mejor Puedo piratear también Necesito el pixel Necesito el pixel Necesito el pixel de la muerte Eso es lo que tengo que piratear ¿Verdad? Hmm Me aparece aquí el icono Eso de ahí no es nada Bien Mientras esto no explote Bien Puede prenderle fuego Lo cual es malo Uf no Ahí me lo cargo Ahí también me lo cargo Oh esta granada es mala Ha sido una granada muy mala Joder Esto no me vale para nada Me abre para abrir paredes Pero Me cargo el objetivo Quiera o no Hay otra posibilidad Aún me falta un turno para piratear No hay ninguna otra posibilidad Primero Oye tú Me estás faltando al respeto un poco ya Y M.A. debería penetrar armadura Noventa y cinco A tu puta casa Nada más que joder No ha puesto la armadura el moca Ah Ascenso conseguido Bien por ti Diez días de baja Ahora Tú estás muy lejos para ayudar ¿Protocolo de ayuda me podría servir? Tal vez Tú sí que estás muy lejos para ayudar Hasta Dios sabe cuándo no podrás llegar hasta esa fiesta Pero ya sabes mejor que empezamos a tomar rumbo O sea que honestamente Tengo El cono Tengo Morgan Freeman Tengo A la tía esta tal vez Puede que en todo caso haga un protocolo de ayuda Dar a los dos de fuera realmente me sirve para algo Es la pregunta No lo sé El clon está aquí por cierto Que no se nos olvide Que me puede le flanquear fácil ¿A quién veo? Necesito toda la información que pueda El juego este me la va a meter doblada Así que por lo menos quiero saber cómo Cámara por favor La hacker debe llegar No tiene por qué ser ella Y a estas alturas no va a ser ella Va a ser Morgan Freeman Tal vez La hacker sería lo más fácil De todas formas Pensándolo un poco Porque con que vea Eso Y probablemente lo va a ver Porque una granada va a ver Donde la meta no lo sé Pero una granada habrá Y esta pared se abrirá Lo que necesito es saber Que no me cargo el objetivo La pared se va a abrir Quiera que no Dándome visibilidad Esta es una granada Que podría tirar Lo cual me cargo muchas paredes Y ver Al CM Ya sé que hay un CM pesado dentro Pero no puedo tirar esta granada Esto está prohibido Porque en cualquier forma Que le intento meter aquí dentro Me cargo No le doy a los dos de fuera Y me cargo el objetivo Si pudiera darle Al CM este Y al clone ese de ahí atrás Que se duplicará Lo cual no sé si me viene bien Me vendría bien Pero nada Siempre se intenta cargar El objetivo Así que el nuevo plan por ahora Es esto Cargarme las paredes Y no cargarme El objetivo Así que probablemente Esta sea la granada Y creo que al clone no le doy El cual es lo peor Estas granadas son una mierda Había un mod Porque si os fijáis Las granadas se tiran En cuadrados Había un mod Para no Para que no se tiraran así Este es el movimiento Es definitivamente este Es lo único que puedo hacer No 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 Le estoy dando el objetivo Joder ¿Hay alguna forma de no darle? Estoy jodido Quiero que darle a la pared Cuenta como darle al objetivo De todas formas Venga ya Estoy sacrificando No darle a la mamarracha Esa La otra opción Es que la granada No la tire él Sino que la tire Morgan Freeman Lo cual no es muy buena idea Venga ya ¿En serio? No Esta No le estoy dando No le estoy dando Es necesito Hacer esto Necesito hacerlo Sabes que te digo Que te den por culo Necesito saber Si es verdad O no es verdad Porque el juego A veces te miente Pero seguro Que te miente Y necesito Esto es la única posibilidad Y creo Y el indicador Me dice Que aquí no me cargo El objetivo Sino que me cargo La pared ¿Ves? Aquí no hay No Me estoy cargando El objetivo Necesito saberlo Si es cierto O no Que me voy a cargar El puto objetivo El objetivo Está bien Nena Te voy a decir una cosa No te lo tomes a mal ¿Ves el objetivo? Estando a tomar por culo No Pues preparemos Para verlo Pero es que El juego miente Lo malo es el fuego Del fuego no me fío Pero el juego Miente Porque sí Porque es un cabrón Con pintas Y ahora puedo tirar Aquí una granada Que se va a cagar La perra Y puede que también Le dé el objetivo De todas las formas Posibles Busca el pixel Siente el pixel Adora el pixel No has curado A la gente Los cojones He curado a uno Por gente Quieres decir No más que uno A la vez Esto es lo peor Cargar de hacerlo Con el granadero Si es la otra opción Pero antes Esto no debería darle Que le den Ni siquiera me avisa Ya Y dice Ah Pues cárgatelo No me importa Solo porque sí Por probar ¿Me he cargado el objetivo? El objetivo sigue ahí No puede ser Ahora sí que me lo he cargado El objetivo invencible Lo más cachondo Es que no está O sea Cargármelo Me lo he cargado El juego ya no sabe Si me he cargado Las cosas o no Es Es Maravilloso Quiero comprobarlo ¿Me he cargado el objetivo O no me lo he cargado? La gente está pasando Donde debería estar el objetivo ¿Qué está pasando siquiera? Oye Si lo puedo hackear No me voy a quejar Hola Uy Tú también sabes Qué bien por ti No Deja de cubrirte En el objetivo Necesito comprobar Si ese objetivo Sigue estando Se te transportan Como dije por cierto Ahí está la prueba Y eso es malo Para Morgan Freeman Tus cojones 33 Maravilloso Yo solo quiero comprobar Si el objetivo Ese sigue estando No has visto nada De esto ¿A que no? Oye No en serio Tengo que comprobarlo ¿Puedo hackear el aire? Sería El primer humano Que jamás Ha hackeado El aire Pero si puedo hacerlo Con esta mejor Oye nena Puedes hackear El aire No veo por qué ¿No? El juego este Hace cosas Uh ingresos Esto me da igual Ingresos He hackeado El aire El milagro Se ha producido Y Morgan Freeman Tiene dos de vida Menas 1-5 Hemos confirmado La adquisición De datos de advent Eliminen a cualquier enemigo Que quede en la zona No no Si no te preocupes Eso será Lo haré Y voy a seguir corriendo Como un valiente Hola Tú eres Ah Ahora los tíos del escudo Ponen 5 ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Te va a dar igual Porque Morgan Freeman No entiende de esas cosas Buenos días Tengo 13 de vida ¿Sabes qué es lo más gracioso? Tú tienes cero Quita el escudo Porfa 28.000 millones de daño Y ahora sal de aquí ¡Ya! ¡Adiós! Nota mental Nueva prioridad Estos dos Objetivo para Granada El Arconte El Arconte murió ya hace mil años Morgan Freeman Antes de moverte Quédate ahí un poco La tensión Siempre es buena La tensión dramática MA estás a tomar por culo Francotiradora Solo me has gastado una bala Con lo del cono Te lo puedes creer Y no ves a nadie De verdad ¿En serio me lo estás diciendo? La Granada va evidentemente para acá Pero alguien tiene que encargarse Del sonrisa Magui ese Pero una de ellas se va a teletransportar ¿A dónde? Es la pregunta Por la que Morgan Freeman huye en la dirección contraria Las coberturas están sobrevaladas ¡Tres de vida! ¡Clónate! Vas a ser uno con dos Y una con uno Bien Mal Porque no tengo para reaccionar Contra múltiples objetivos Si el cono hubiera hecho Lo que tenía que hacer Sí Se ha puesto encima No sabe nada ¿Sabes? Hija de perra Macho man No tienes que correr y disparar ¿Verdad? Y no llegas con la espadita Esa de arriba sobrevive Quiera O no O no Porque lo que sí que tengo Es una granada Lo que no tengo entonces Es a nadie Para que pueda Matar al robot Y el robot Tiene prioridad Sí o sí Porque puede lanzar granadas también El otro recontra Aparte que se fue volando A algún sitio ¡Es verdad! Estaba aquí y dijo Me voy a mi planeta ¡Ups! Y se fue para allá Para atrás Lo cual La opción de huir hacia atrás Ya no la tengo La franco y su pistola matan Lo sé Tenemos un problema aún así Tenemos tres enemigos Un enemigo Dos enemigos Tres enemigos Tenemos gente que puede disparar Tú no puedes disparar Estás demasiado lejos Pero ponte aquí por ejemplo Una ¡Ey! Ves a alguien Bien Un enemigo muerto Un enemigo no muerto Hay un enemigo que sobrevive ¿Cuál Es la decisión que tomamos? ¿Cuál Va a ser esta? Y El problema de todo esto El robot es uno de los mayores peligros Sí Pero Esta tía se teletransporta Donde quiera Por mucho dos de vida que tenga Alguien va a cobrar Y se teletransporta Lo cual quiere decir Que por mucha cobertura Donde meta Morgan Freeman Va a poder ir a por él Casi seguro Esto es una mierda No hay ninguna forma De que esta sube en altura Para poder disparar dos veces Deja a alguien en guardia Si a quién Hay que matar Si no mato Sí que me van a disparar más veces Y Morgan Freeman Es tanto el meollo del asunto Puedo hacer que corre Evidentemente Pero Esto es un 100% Un 100% Es un 100% Tengo que matarla Estoy obligado Contactualmente Macho Man Decide Puedo llegar al robot Si me muevo hacia delante Sí Puedo llegar al clon Si me muevo hacia arriba Sí Voy a tener que matar al robot Porque el clon O sea Voy a tener que matar al robot Así porque el clon Tardará O sea Puede que no venga para acá Dejar este en guardia Pero no va a valer para nada Macho Man Va a tener que quedarse sin cobertura Y con un poco de suerte Irán a por él Y tengo que hacer este movimiento Literalmente no tengo otra opción Y por si acaso me cargaré la valla Porque así Morgan Freeman Podrá correr más Y pasar a través del agujero La pregunta es Morgan Freeman ¿Dónde? Cerca del tío en guardia Que está Ahí A tomar por culo Y no puedo pasar por ahí Sin pasar por el fuego Salvo por aquí Aquí literalmente no tengo Me flanquea la hija de puta Necesito una cobertura completa Esta cobertura completa Lo menos que se aparece Aquí en el hueco del medio Que es lo que va a hacer Puede matarme Fácilmente Muy fácilmente Si me muevo para acá Puedo ver al arconte No puedo correr hacia EMA Es literalmente Esto es una cobertura completa Esta es la cobertura que necesito Y el arconte ahora estará aquí detrás Esto es mi mejor opción Pero aún así se puede transportar hacia mi lado Aún puedo hacerlo Doble toque Que ya ha disparado Y está corriendo Después del doble toque Oh Está el arconte Lo acabo de ver Por lo menos no he ido para allá Pero el arconte está ahí El arconte está definitivamente ahí No está en la derecha Como se le ha visto irse Está aquí Por supuesto que está aquí Ah mira Esa es la talla que quiero hacer con Neo Y no puedo Uf Qué putada Tenemos que salir de ahí El arconte sin embargo No se ha movido Lo cual Como aparezca ese arconte Te va a hacer una sonrisa Tengo que recargar las armas Eso es malo Y si me quedo aquí Exploto Pero puede que MA Resulte de utilidad Por primera vez En toda la partida Por supuesto No podemos flanquearla Pero Probemos A ver cuánto quito Pero el arconte ha decidido No moverse por motivos De que el juego Hace lo que le apetece 40% 48% No, porque no Bien A tomar por culo Se deshabilita la grieta Sí o no Pregunta del millón No Hay que salir corriendo de aquí Bien Necesito Ver Hay un arconte En alguna parte Protocolo de ayuda A Morgan Freeman Sí o sí O sí O sí Francotirador a las alturas Tú A tu casa Me voy a dejar un poco más De eso Que eso explota Que las gritas Hacen Muchísimo ¿Sabes qué? Aquí en medio Solo queda un arconte Quiero verlo Si lo veo Puedo enviar a Morgan Freeman En su camino Y hacerle un ojete nuevo Pero está sin tocar Ese arconte A lo mejor no es la mejor decisión Tampoco Recarguemos Ah El 1 No he visto nada Francotirador al tejado Vamos Sin lugar a dudas Lástima Que no vas a poder ver nada Desde ahí Pero tú tira Aún tengo una granada Que puedo aprovechar Con ella ¿Ves algo? No Morgan Freeman Vuelve a tu planeta Has hecho ya bastante Por hoy Te voy a dejar en guardia Por lo que pueda ocurrir Pero bueno Y ya el resto Se encargará No me fío de ti Punky Que lo sepas Cataplum Flum Flum ¿Dónde está ese arconte? ¡Hola! No Morgan No llames la atención No te ha visto Tal vez te haya visto No lo has visto Ah, es así Por supuesto Le hace un crítico de 11 Quitándole además Uno de armadura 12 de daño Porque me parece razonable Quitarle 11 12 de daño Con la armadura cheta Maravilloso ¿Quién quiere Que le disparen Con la pistola O puede Con una granada No tienes armadura No merece la pena Payun Payun Menos mal Que tenemos tiempo Para ir a la misión Importante Porque la gente Va a necesitar curarse La gente Necesita un cura Sana de emergencia Solo 6 a 8 de vida Honestamente No hay motivo Para no hacer esto Es un golpe asegurado Y a este tío Le gusta esquivar Bien ¿Sabes qué? A ver si subes de nivel Venga Creo que es el único Tonto que queda Y el disparo este Va a ser Bonico Bien Fabuloso A la pila de cadáveres ¿Era el último ya? ¿O qué? ¿Sí o no? Menos mal Soldados heridos 6 Pero hemos pirateado El joder Ya de una vez Hemos pirateado El aire Pero lo hemos pirateado No te puedes fiar Del juego El juego Miente Miente tanto Que se engaña A sí mismo Es todo lo que miente El juego este Y es que Desde el primer juego También había cosas así Va a pasar esto No No va a pasar Yo veo que no va a pasar Que sí que sí que va a pasar Voy a probárselo por si acaso Mira no ha pasado Ese hijo puta El juego Todos heridos Gente con heridas súper graves Porcentaje de disparo Con situación 100% Ea He pirateado el aire He cambiado la composición De las moléculas De oxígeno Y he creado ozono Y ahora nada más Que por eso Hemos completado la misión Supongo Es que no Es que sé que el juego A veces te miente Es que miente Como los 0% Y los 100% Que de repente fallas Porque sí Es que es Todo tan Ridículo Era una misión muy difícil Así que Y ha habido refuerzos No Podía haber salido mejor Morgan Freeman Tendrá otro mes de descanso Pero no puede morir Pero no puede morir Es inmortal Y no lo he agafado En absoluto La gente sube de nivel Claro que ha subido de nivel Se ha liado parda ¿Quieres ser médico? Quieres ser médico 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 Medicastro MA Ha subido ya por fin Te voy a hacer de esos De apuntar Y todo eso Así que Titulador Sí Sin duda Más armadura Empieza a ser útil Pero que le follen Habilidad oculta De Morgan Freeman Vaya tontería De habilidad oculta Morgan Freeman No te voy a mentir Es una gilipollez Lluvia de balas Desata una lluvia de balas Que acierta seguro Al objetivo Pero usa mucha munición Es Morgan Freeman Va a estar Al lado Del objetivo Va a acertar Siempre Siempre Pero bueno Tengo el cargador ampliado Tal vez no use nunca Pero vea Si me hubieran dado Penetración de armadura Hubiera sido una risa Si no has atacado Durante este turno Tú no te resguardas Automáticamente ¿Para qué cojones Quiere un comando eso? ¿Hay algún comando Que utilice eso Alguna vez? ¿Alguien? Resguardarse Con el comando Intocable Si logras una Baja durante un turno El siguiente ataque Contra ti Del turno enemigo Fallará Es que no hay color Es que esto no vale Para nada Y esto vale para todo ¿Qué hace esto aquí siquiera? Intocable Morgan Freeman Intocable Lo cual no hemos demostrado En esta partida Que te han tocado bastante Solamente 8 días Mira bien por ti Asesino ¿A quién pretendo engañar? Es que asesino Tampoco vale para nada No activar guardias Y disparos de reacción 100% de las veces Aunque ahora Morgan Freeman Mira tiene un disparo Que literalmente es su habilidad No falla nunca Ha fallado 3 veces Pero no cuentan ¿Qué cosas? Bien Vendámoslas Compre muras Autosidad donde me don Me la dan de repente Bien por él Y he ganado un científico Que Vale No está mal Hemos metido un hippie aquí Ah Ya sé quién es este Creo que este es el tío Del Del Metal Slug La gente que tienes que rescatar Pues eso Y hemos conseguido un cerebro más Supongo que Nos lo podemos comer El personal de investigación Un poco científico Se acabo de conseguir uno Mamarracho Es un mendigo Pero Que interesante Déjame que guarde partida Y ignore lo que me estás diciendo Jefe central Y vamos a cortar aquí Y vamos a No volver nunca más Al juego este Porque me hace cosas Como esas Pero por lo menos No ha muerto nadie No ha muerto nadie ¿Verdad? ¿Ha muerto alguien? No sería importante Si murió No Creo que no ha muerto nadie Por fin Todos han sido heridos Muchísimo más De lo que esperaba De lo que me gustaría Pero la gente va subiendo El nivel poco a poco Poco a poco Es la palabra clave ¿A quién tenemos? Dos Siete Ocho Una semana Una semana larga Pero para la siguiente misión Si de repente Me sale alguna misión Dentro de poco tiempo Keanu Reeves Puede ocupar el lugar De alguien Y ya tendrá la grieta Esa es la La grieta es lo que me han hecho Esto Esto es lo que tenían que Esto es lo que Lo que me ha hecho el enemigo Y eso es lo que necesito Esa habilidad está cheta Te la pueden dar la primera Si te lo puedes creer Y entonces tienes a un Psiónico cheto Ahí del infierno Pero Está haciéndose de rogar Bueno He guardado ya Guardamos otra vez Siempre Se puede guardar Más veces Guardar forever Y ya Lo dejamos Nos vemos La semana que viene Tal vez Hay un problema A lo mejor la semana que viene Todavía sí No lo sé Pasa Que Me voy a actualizar El ordenador a Windows 10 Y puede que explote todo Literalmente Explotar Espero Explosiones Así que A lo mejor la semana que viene No lo sé Pero Eventualmente Terminaremos esto Y sí Digo terminaremos Porque Te lo creas O no Ya no queda tanto A que ha sido totalmente De la nada Hace dos vídeos Antes del live stream este Estábamos en la mitad del juego Sin ningún objetivo a la vista Si quisiera Puedo terminar dentro de poco Es muy absurdo Como puedes llegar al final del juego Es todo muy raro Es que la historia sale de la nada Pero bueno Vamos a salir Y la próxima semana La que viene Cuando pueda Ya será otro live stream de estos Y ya no queda Ya no queda mucho Es una cosa extrañísima De repente Vi el final del juego Y era Y ya está Eso es todo Eso es todo Amigos No puede ser Y sí Sí que puede ser Es absurdo Venga Ahora sí Hasta la semana que viene O la otra O algún día Adiós